Hola curiosos y curiosas de youtube hoy vamos a aprender a hacer tortugas veraniegas lo primero que vamos a necesitar es una botella de plástico, goma eva del color que prefieras un lápiz o un rotulador unas tijeras o un cúter y pegamento de silicona caliente el primer paso es cortar la botella con el cúter y nos quedamos con la parte de abajo el primer paso es contornear nuestro culo de la botella para así hacer la forma de nuestra tortuga, ahora dibujamos la cabeza y las patas de nuestra tortuga y una vez lista recortamos con la tijera después vamos a pegar el caparazón a nuestra tortuga cuando ya lo hemos pegado podemos decorarlo de la forma que queramos por ejemplo podéis poner unas líneas desde aquí hasta aquí también le hemos puesto unos ojitos y ahora solamente queda probarlo en el agua y así quedarían nuestras chulísimas tortugas si os ha gustado, like y favoritos y así Gracias por ver el video.